muy buenos días con todos los jóvenes estudiantes del colegio andino hoy tenemos un tema más lo que es el gráfico de barras y líneas el tema 27 en el segundo secundaria a cargo del proceso escobar hemos visto pues el tema decir lo que trata tipos de barras no hemos visto barras barras y líneas de barras el de consumo de estadístico y hemos tocado también lo que venía como ejemplo pues a muerte porcentual disminución de porcentual tenemos acá trabajo en clase donde nos pide acá en el sí se muestra se muestra en el gráfico se muestra el precio del zinc en dólares por por toneladas en enero 2001 a enero 2002 en el 2001 hay un gráfico de disminución del 2001 a los mil 2.000 acá dice cuánto disminuyó el precio de total tonel de toneladas de zinc en enero 2001 al de enero 2002 simplemente lo que voy a hacer yo es textualmente lo voy a escribir acá dice entonces sería enero enero de cuando de 2001 no cuánto fue en el 100 menos la diferencia de enero enero del cuánto de los mil 2 no cuánto es 40 no y ahí se ve la diferencia que existe 100 menos 40 es igual a 60 esto sería cuánto disminuyó de esta forma 100 menos 40 no bien jóvenes puedo pasar a borrar no sé que han tomado captura bien acá en la pregunta número 2 viendo el gráfico ya también ustedes saben viendo el gráfico que les que ustedes saben en el gráfico que dicen cuál es el precio promedio en enero de 2001 a enero de 2002 el precio promedio que sí vas a sumar todo de la cantidad de 2001 al 2000 simplemente que voy a hacer yo primero sacar la línea del total ¿cuánto sería acá el promedio? el primero sería el primero es de 100 ¿no? más 80 más 80 más 60 más 50 más 40 ¿no? muy bien sobre cuánto sería sobre cuánto cantidad 5 ¿no? sobre 5 y esto me daría el promedio porcentual entonces sumaría todo esto sumaría los de arriba entonces esto me daría promedio el promedio porcentual ¿no? arriba sumaría pues 330 330 sobre 5 que esto sería igual a qué a 60 ¿no? ese es el promedio porcentual bien jóvenes en el número dice ¿cuál es la variación porcentual en el SIN de enero 2001 al enero 2002? o sea en este caso borraria voy a ver cuánto tengo enero voy a hacerlo con lápiz mejor más rápido enero enero acá tengo enero del 2001 ¿no? y acá tuviera enero de 2002 enero de 2002 viendo tu gráfico acá tienes 100 ¿no? acá tienes 100 y acá es 40 en el 2002 40 ¿cuánto es la diferencia de 100 a 40 de 60 si no entonces ¿cómo voy a sacar? 60 sobre 100 sobre 100 ¿qué es esto de acá sobre 100? por 100 por 100 se van a este 100 con este 100 se van y me queda el 60 por 100 esa sería la respuesta jóvenes la número 3 sigamos la 4 está resuelto la 5 te pido acá la 5 se lo voy a dejar acá la 5 sería ¿cuál es la variación porcentual del CIN de junio a septiembre ¿no? entonces vamos acá acá sería junio a septiembre junio el otro lado que tengo ahí septiembre ¿no? acá hay una variación la variación de junio sería acá tengo junio tengo 60 y en septiembre tengo la cantidad de 50 que vean su gráfico ahí ¿cuánto la diferencia? es 10 ¿no? la diferencia de ambos llega a ser la diferencia 10 ¿no? si es 10 lo mismo voy a hacer así lo que hice hace un momento 10 sobre 60 y esto sería igual a 8 coma 3 creo que es puro 8,3% ¿ya? acá de enero acá tengo el cine de enero 2002 enero 2002 a a marzo dice ¿no? a marzo dice que hay una diferencia de cuánto del menos 20% ¿no? en enero 2002 hay un 40 entonces sería regla de 3 simple sería 40 es un 100% 40 para mí es un 100% diferencia sería en este caso el 20% el 20% por ciento con por ciento y ya que es el valor que desconozco ¿no? acá le voy a poner el valor de X y ya tiene que ser mi gaspa simple nada más X es igual 40 por 20 40 por 20 sobre 100 ¿qué sería? se van dos ceros uno dos ceros esto es igual a 6% ¿no? por ciento fácil ¿no? entonces ahí tengo el problema número 7 el problema número 7 donde pide voy a borrar todo está en función al gráfico lo que te piden por si tienes el gráfico que puedes leer la lectura por ejemplo acá te piden en el gráfico se muestra la empresa aceptada en promedio de renumeración patrimonial o sea en el 2000 en el 1997 tiene 400 en 1998 tiene 800 en 1999 tiene 1100 2000 tiene 1600 y la pregunta es ¿cuántas solicitudes más se recibirán en el 2000 con respecto al 1999? entonces en el primer agarro 2000 en el 2000 ¿cuánto es? 2000 sale en el 2000 2000 ¿cuánto es? 1600 ¿no? y en el año 1999 1999 ¿cuánto era? 1100 ¿no? 1100 y acá vamos a hacer la diferencia de la resta de los dos me sale 500 nada más esa es la respuesta jóvenes 7 lo demás es con gráfico todo es con gráfico como han visto van a bajarlo ¿no? ya es y acá ahí y ¡Gracias!